Fuimos una historia vieja sin sentido, dos cuerpos que aprendieron a vivir con un solo latido Escápate conmigo, siempre contigo, prometimos nunca hacernos daño hasta que el despecho vino Yo casi ya ni pienso en eso, solo a veces todo el drama que soltaba, dime por donde quieres que empiece El año 13 fue un martes camuflado y sus labios fueron lo peor que pude haber probado Demasiados días, demasiadas horas, demasiada vida malgastada en guerra con nuestras personas ¿Dónde quedó el amor? Coño yo que se vi, ayer llamé a su corazón, contestó otro y me perdí No hay vergüenza, yo solo quiero expresarme, aceptar que fui un error, coño desahogarme El amor es tan ciego que no pude verlo ya que estoy haciendo tiempo solo para remediarlo Incomoda estar con otra, incomoda escuchar su nombre después de aceptar que ya está muerta Sus lágrimas ensuciaron mi alma, después de marcharse vi a aquella mujer hablar en clave con el karma Pedí disculpas a Cupido y digo que he vivido maldiciéndole, por eso es que no la olvido Que esté en mí es un castigo, al lado de mi laguna mental, dentro de mis objetos perdidos ¿Qué te digo? Yo mismo la aparté de mí, la vi llorar desconsolada, conmigo no fue feliz Esa es la historia que ellos cuentan, ni siquiera ella fue lo que aparenta, su imagen salió a la venta Hablo de un amor que nunca estuvo recto, terceras personas los atacaron y el resultado es esto No querer verla no es pretexto, es de nuestra naturaleza darle vida a lo que pensamos que ha muerto Vivo enamorado de imágenes, no de personas, enamorado de princesas, no de coronas Enamorado de un amor que nació en mi mente, hoy duerme en mi mente y descansará eternamente Yo hablo del amor, no hablo de nadie en concreto Discrepo que me hayan tachado por alguien que no supo caminar recto Estos textos reflejan el estado mental que tuve estos tres pasados años Mis miedos, mi autoengaño, no creo que exista el amor Creo que existan momentos concretos que debemos amarlos Pa' no te cansas de ser un perdedor, ganas esa fuerza que impide que nadie desquebraje tu vida El odio es nuestro peor aliado hablando de sentimientos, nos engaña Es como un efecto placebo de corta duración, sabes Quizá la solución de todo sería amar, amar sin más, que maldad Amar pese a lo que diga la gente, pese a los miedos Pese a estar seguro de que nos equivocamos Hacerse con uno de esos momentos, rescatarlos siempre que podamos Y amarlos, amarlos en la totalidad de la palabra Esta es una carta al viento Para que te llegue a ti G.G. Collins G.G. Collins G.G. Collins G. Collins G. Collins G. Collins G. Collins